Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra imagen oficial de la película Transformers The Last Night la quinta película Life Action de Transformers que se va a estrenar el próximo año en junio el próximo año, a fin de junio el próximo año esta película se va a estrenar como todos sabemos Transformers The Last Night, les reitero la quinta película Life Action de Transformers y bueno aquí podemos ver, esta es la imagen que yo les quería presentar de la que posiblemente este puede que sea Megatron posiblemente el que están viendo, la imagen que están viendo ahora en pantalla posiblemente es Megatron aquí podemos ver esta imagen y aquí dice esta pregunta en inglés New Face Megatron, la nueva cara de Megatron se rumorea que posiblemente él pueda ser Megatron y bueno aquí podemos ver una imagen y aquí hay otra imagen con la parte en rojo del ojo derecho y bueno posiblemente puede que este sea Megatron, no estoy seguro pero es posible que sea Megatron o otro Decepticon porque ya se mostró incluso en vídeo la cara de Optimus Prime y bueno eso era lo que le quería mostrar nos vemos en otro vídeo soy TF Coyote F1 adiós Camifuera